Azu Acosta, quien sería la nueva novia del Yaka, se cansó de las mentiras de Aide Álvarez y rompió el silencio. Ella se divagó que iba a volver con Vicente, pero después se molestó porque yo aparecí, nos contó Azu. ¿Tú estás loca? ¿Quieres que tú estás loca? Te voy a dar los 100.000 para tu masa, combustible, no se va a tu pasaje, la cosa que no te podía dar. Dame el 100.000. Toma el 100.000 y anda, mira, quiero que vean, ella vino acá a pedir 100.000 guaraníes. Sobre el episodio en el que supuestamente Aide pidió 100.000 guaraníes por hacer cuidado a el Yaka, Azu dijo, es muy cara dura porque llegó al hospital y le dijo al guardia del pabellón que ella es la novia del Yaka y exigió que le den la billetera de Vicente, ella quería 100.000 guaraníes, reveló Azu. Azu asegura que ella fue la primera en la vida del Yaka y que Aide no es más que una metida y sinvergüenza que ahora busca fama a costa del Yaka. Todas las semanas estuvimos hablando acerca del Yaka. De nuevo, inclusive... El nuevo galán de telenovela. Esa rompecorazones. Sí. Inclusive, ya desde ese contacto que habíamos tenido con el Yaka internado. ¿Se acuerdan ustedes? Sí, sí, sí. Gracias a quién? A Aide. Claro, que la cuidó todo este tiempo. Aide es la expareja del Yaka, ¿ok? Para poder entender. La expareja del Yaka Aide que muy amablemente accedió a esa nota, a esa videollamada que habíamos hecho en su momento. Eso, punto número uno. Abajo. Después, ¿qué pasa? Hay muchos puntos. Para poder entender, para que podamos entender todos. Capítulo uno. Capítulo uno, Aide. Sí. Ella, porque estuvo aquí en el programa, ya nos confirmaba la semana pasada que no tiene absolutamente más nada con el Yaka. Ah, ya. ¿Y te acuerdas que vino acá? Sí, sí. Aide. Sí, pero. Bueno. ¿Qué pasó? En el medio de todo esto, una segunda persona. Sí. Una segunda persona. Estoy hablando de Rose. Sí. ¿De quién? ¿Acuerdan ustedes de Rose? Rose. Rose. ¿Acuerdan de Rose? Mío, de la hermana del Yaka. Ese que era el callado del Yaka. No, pero también desmintió. Desmintió. Bueno. Hubo un problema entre Rose, la que supuestamente nosotros pensábamos que estaba enamorada del Yaka, con Aide expareja del Yaka. Sí, sí. ¿Ok? Bueno. Ahí estamos hablando de dos personas. De Rose, y ahí vemos estas imágenes, ¿acuerdan? Cuando se pelearon por el Yaka. Cuando se agarran. Del hospital. No sé si por el Yaka. Pero se agarraron supuestamente por un 100.000. Ahora por mil. 100.000 guaraníes. Bueno. Ahora vamos con la piedra del escándalo. Sebastián. ¿Qué? No. Pues a... ¿Qué? No, no tiene nada que ver, Sebastián. Yo también. Ah, pero no es ni Aide ni a Rose. No tiene nada que ver con Aide. No tiene nada que ver con Rose. Estamos hablando... ¿Qué? De la señorita Azu. Azu Acosta, ¿ustedes se acuerdan? Otra, ¿no? De la tercera. No. De la piedra. De la piedra del escándalo. Porque tengo entendido, y vos me vas a confirmar, Sebastián. Sí. Que estuviste investigando todo el fin de semana. Sí. Azu sería la novia actual del Yaka. La verdadera sería Azu. No te puedo creer. La verdadera y la actual. La verdadera, la única y aparentemente la que desvirginó al Yaka. Parana, Sebastián. Sí. Porque la información que yo tenía es que Aide había desvirginado al Yaka. Pero... ¿Era virgen? Bueno, era virgen. Bueno, no. Pero al parecer no fue Aide quien desvirginó al Yaka. ¿Quién fue? Parece que fue Azu. O sea, pero ahora lo más entonces. No, y que... No, o sea, que Azu fue... Fuente ella, Álvaro. Es que va a tener un giro inesperado todo esto. Ah, no te puedo... O sea, bien. Bueno. Estamos nosotros en una videollamada y ya le vamos a recibir aquí en Tele Show a Azu Acosta, la señorita, la tercera de esta novela. Sí. Primero fue Rose. Sí. O Aide. Después fue Aide o Rose. Sí. Ahora estamos continuando la historia novelesca. Vamos a continuar con la tercera. La que sería la piedra del escándalo. Ella es Azu Acosta que está con nosotros. ¿Cómo? Sería la oficial. Sería la oficial. Sería la novia oficial. Ella cree eso, por lo menos. El Yaka. Bien. Ella, Azu. Ella es la Azu. Vamos a saludar. ¿Cómo te va, Azu? Buenas noches. Muchas gracias por estar con nosotros. Hola a todos. Buenas noches. Buenas noches a todos los panelistas y a toda la gente que está viendo el programa. Bueno, Azu, para comenzar de esta manera, quiero que me digas y que nos digas y que puedas confirmar ¿Vos sos la novia actual del Yaka, sí o no? Bueno, me toca empezar desmintiendo, ¿verdad? Porque yo no soy la novia. Dios mío. Yo soy la ex. Yo estaba antes de Aidee hasta que Aidee se metió, ¿verdad? ¿Qué? ¡Ay, de allá! No creo. O sea, me estoy enterando. Pero nosotros siempre estuvimos en contacto y varias veces ya rozamos con Aidee, pero yo recibí la llamada de él para que vaya a cuidarle. Él mismo me llamó ese viernes y me dijo, me preguntó si estaba en posibilidad de ir a quedarme con él. Entonces yo fui hasta el hospital de clínicas en San Lorenzo. Yo soy de encarnación. Ah, y te fuiste. Bueno, ahora para poder entender nomás la película, entonces ahora me estoy enterando, disculpame. Y sinceramente me estás haciendo muy feliz. Muy feliz, digo, porque de tanto que investigué y el fin de semana me pasé... Te dije que había un giro, Álvaro. No, el fin de semana, te juro por Dios, que me pasé tratando de investigar y llegando a la verdad o tratar de llegar a la verdad. Entonces, ¿cómo viene la mano, compañeros? Esta señorita que está con nosotros, que para mí era nueva en la historia... Había sido... Había sido la principal, o sea, la primera. Ana, ¿vos en qué año saliste con el Yaka antes de que él sea famoso? No, la verdad que yo le había conocido ya cuando él había empezado, porque yo como toda fan quería sacarme una foto con él y así le conocí cuando él vino a Encarnación. Así nos conocimos y luego él me invitó a viajar con él en uno de sus viajes. Yo fui, nos llevamos muy bien. De ahí él me invitó a su casa y de ahí empezamos una relación. Después de dos meses formalizamos. Eso sería el año pasado ya, porque fue una relación así muy larga hasta que Airet se metió. Pero de por fin nosotros este año... No, dos meses fueron antes de formalizar. Luego nosotros formalizamos a través de las redes. ¿Cuánto tiempo duró la relación una vez formalizada? Bueno, ahí fueron seis meses. ¿Y Airet? O sea, Airet te robó el novio. Tres, cuatro, menos que vos. Posiblemente igual. Llevamos el mismo tiempo igual, aunque ellos se habían dejado y yo había entrado otra vez ahí en el medio. Dios mío, qué quilombo, perdón, perdón, perdón. Álvaro, tengo una pregunta. Qué quilombo, ché. Sé que mucha novia tuvo el Yaka. Así son las series, chicos. ¿Sabes qué? Y les pregunto algo. ¿Ustedes se dan cuenta que el poder atrae? El poder, la fama, dinero. No, es churro también, Álvaro. Claro, imagínate que el Yaka te invite a viajar en su motito. ¿Quién se recibe? ¿Cómo se va ahí en moto? No te vayas a burlar, Sebastián. ¿Sabes qué? No, incluso nosotros salíamos... ¿Por qué vos te enamoraste del Yaka? ¡Sebastián! En bici salían. En bici salíamos. ¡Eso es, amor! ¡Eso es, Sebastián! Ella no tiene interés económico, tiene otro tipo de amor. Azu, en ese viaje que te invitó de encarnación, cuando vos como todas las fans te acercaste, sacaron la foto y te invitó, vamos conmigo de viaje, ¿ahí vos le desvirginaste al Yaka o cuándo? Dios mío. Por el camino. Yo no diría que yo le desvirginé, pero yo fui una de las primeras, por ahí andaba a la mano. Así que muchas cosas que él sabe, yo le enseñé a contar con ahí. Aprendió conmigo. ¿Qué, por ejemplo? ¿Qué, por ejemplo? ¿Cómo que qué, Sebastián? No quiero más saber. Pues ese yo voy a preguntar detalles, es la intimidad. Bueno, pero... Yo le quiero contar. No es tan difícil tener sexo, ¿qué es lo que me gustaría enseñar? ¡Ay, Sebastián! Claro que es difícil, ¿no? Sí. No, pero ahí no lo sabe, y se le enseña cosas nuevas. Pero... A ver... Yo te quiero hacer una consulta. ¿Viste que vos decís? Hasta que se metió a Ide. O sea, te referís a que ella te robó al Yaka, o sea, que ella interfirió a propósito. O sea, que te robó al obvio. Y aparte de eso, ella gozó lo que vos le enseñaste al Yaka, ¿verdad? La verdad que ella mucho tiempo la anduvo detrás, porque yo recuerdo que en uno de nuestros viajes, cuando estábamos en la función, ella constantemente le llamaba, le insistía muchísimo que ella quería conocerle, que ella era una fan. Encima, súper caradura, decía, tengo un deshaguante, tengo humildemente, lo cuaste. Caradura, caradura era. Y luego coincidió que nosotros nos habíamos peleado y él fue hasta la zona de ella. Entonces, ahí ellos se encontraron y él se tenía que quedar ese día y ella le invitó a quedarse en su casa. Y nosotros estábamos peleados. Porque yo recuerdo que esa noche, él en un en vivo estaba diciendo mi nombre borracho y después se fue a dormir con ella. Y ahí terminó todo así de la nada y empezaron ellos una relación, se re amaban. Pero es terrible, Yaka. Muy fuerte, yo te quiero hacer una pregunta. Y un poco bobo, ¿eh? Azu, ¿qué fue lo que te enamoró del Yaka? ¿Qué es lo que te atrae del Yaka? ¿Por eso le querés a él? ¿Por eso también de la encarnación te fui hasta el hospital? Claro, quiero saber, puede ser. Algo tendrá, ¿verdad? ¿Qué fue lo que te encantó, te enamoró del Yaka? Su chidito. La verdad que yo, yo desde que le seguía, o sea, me encantaba la forma de ser de él, lo que él mostraba. Entonces, como toda fan, yo la admiraba demasiado. Cuando yo le conocí, no sé, era otro nivel conocer. Así una persona de súper bueno, súper buena onda, después conocerla a su familia. Yo lo que digo es que a mí más me gustaba, por ejemplo, la nueva experiencia que era para mí estar en una relación con él. Todo era así muy nuevo. Nos llevábamos súper bien, nos complementábamos súper bien, porque él no habla, yo hablaba de más. Él nos entendíamos, él me enseñaba muchísimas cosas, yo le enseñaba muchísimas cosas. Pero, Azu, ¿cómo vos podías tener una relación si él no habla? ¿Cómo? ¿Cómo? Sí, tipo, ¿con señas? ¿De qué manera? No, la verdad que después se fue desenvolviendo mucho mejor. Cuando yo le conocí, era súper tímido, te decía una, dos, tres cosas nada más. Y después cuando entraba en confianza, ya era otra cosa. ¿Por qué pensabas que, bueno, ya dijiste vos, qué fue lo que te encantó del Yaka? Forma de ser. Forma de ser, ¿verdad? Y ahí, ¿de qué crees que le gustó del Yaka? O sea, ¿por qué crees que ella se metió en esta relación tan linda que vos tenías, tan hermosa que vos tenías, tan incomparable que vos tenías con el Yaka? Y hablando sinceramente, yo ya veía ya sus intenciones. O sea, ella quería ser famosa a toda costa y hoy, hoy por hoy, cada día, ella nos confirma que ese era su único ideal porque va por todos lados pregonando que ella es famosa, que ella es muy reconocida, que tiene fans y esas cosas. Entonces, yo creo que ella vio fácil usarle a él como una plataforma para lo que ella quería. O sea, ella nunca le quiso al Yaka. Le quiero preguntar a los ustedes, que son especialistas en esto, y más todavía le quiero escuchar a las mujeres. Yo puedo tener, qué sé yo, una moto. Azu me puede vender algo a mí. O sea, ahora que la conocemos a las tres. ¿Cómo vender? A las tres le conocemos.